Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. El día de hoy regresamos a Helldivers para enfrentarnos a los autómatas y conocer una de las mayores amenazas que ha liberado esta facción, los Factory Striders o también conocidas como las fábricas andantes. Básicamente son vehículos altamente fortificados que van liberando tropas autómatas mientras se desplazan. Pero antes de comenzar con el video los invito a suscribirse y activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que hay nuevo contenido en el canal. Como ya comenté vamos a estar peleando en diferentes frentes y en diferentes dificultades para hacernos unos expertos a la hora de cazar a estas fábricas andantes. Así que vayamos al primer planeta. ¡Santa libertad! ¡La sangre! ¡Ah! 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 ¡Apoño orbital! ¡Insparando a descarga Joseيا! ¡Apoño orbital! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Señalando mapa! ¡Al norte! ¡Lejos! El destino de todos los niños de la humanidad está en sus manos. No los dejen caer. Solicita un arma de apoyo. ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito apoyo orbital. Recargando. ¡Tomen esto! Recarga. ¡Ten municiones! Señalando mapa al norte. 200 metros. Robots al norte. 100 metros. Necesito armamento avanzado. ¡Ten municiones! Necesito apoyo orbital. ¡Rivertad para siempre! ¡Apoyo orbital! La libertad triunfa sobre la ciudadanía una vez más. El transbordador de extracción aguarda su señal. Cargando al pasillo. ¡Ten municiones! ¡Apoyo al norte! ¡Apoyo al norte! ¡Papoyo al norte! Y nada mejor para acabar con esta cacería de Factory Striders que es de planeta gélido que nos recuerda mucho a la batalla de Hoth, este enfrentamiento tan icónico del episodio 5 de Star Wars el Imperio Contra Ataca. Creo que para este momento todos ya hemos notado la similitud que tienen estos vehículos autómatas con los vehículos que hemos visto en Star Wars, así que vamos a acabar con esta cacería de la manera más épica posible. ¡Gracias! 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 Necesito apoyo orbital Robots Necesito un ataque orbital ¡Naves, robot! ¡Reforzando! La democracia ha aterrizado ¡Solicito suministros! ¡Solicito suministros! ¡Solicito suministros! ¡Solicito suministros! Solicitó un ataque orbital. Solicitud aprobada. Refuerzos en camino. Siguiendo un águila. Solicitud aprobada. Colocada victoria una vez más. Realizo nuestra acción para los únicos. ¡Aquí nunca haces! Marcando ubicación, absurdo a este, olvídalo. ¡Extracción disponible! ¡Enviando un águila! ¡Recargando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La granada! ¡Aquí van a cargar! ¡Bombas fuera! Cargador vacío ¡Aerio! Necesito apoyo aéreo. ¡Vamos! Recargando. Recargando. Solicito la extracción. Solicitud de extracción confirmada. Transbordador en camino. Recargando. 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 Tiempo estimado. Un minuto treinta segundos. Recargando. 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 Un minuto. Recargando. 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 Tiempo estimado. Treinta segundos. Tiempo estimado, 20 segundos ¡Tiempo estimado, 10 segundos! ¡Espejar zona de aterrizaje! ¡Ay, no! Pelicano 1 acercándose a recolección Secuencia de aterrizaje de Pelicano 1 iniciada, revisen su posición ¡Por la libertad! Pelicano 1 alistando despegue, lanzamiento de transbordador en 20 segundos Extracción completa, Pelicano 1 iniciando ascenso La victoria nunca estuvo en duda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno in the boxers hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que les haya gustado este vídeo de cacería de estas fábricas andantes y hayan podido conocer más de cerca a este nuevo enemigo automata si bien son bastante rudos no son imposibles de derrotar así que no olviden apoyar este vídeo dejando su like un comentario compartiéndolo con sus amigos y sobre todo suscribiéndose y activando la campanita para que youtube les notifique cada vez que hay nuevo vídeo en toys in the box síganos en nuestras redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo bye bye